Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esto? Franchín, tengo miedo. Creo que tengo miedo. ¿Esto qué es? Yo la verdad es que... No, no, no. No sé lo que puede pasar. Pero por si acaso, demos paso a Virginia Cáceras. Bueno. ¿Qué es esa? ¿Pero qué cara? ¿Qué cara de ella? Pero Virginia, ¿qué ha pasado? ¿Esto ha sido porque has entrado tú? ¿El qué? ¿Ah, no te has dado cuenta de lo que ha pasado? He estado como muy raro, las luces del plató, chillidos de miedo. No, lo que es rara es esta silla, que no hay manera de sentarse. ¿Sí? Acomódala, por favor. Espera, que me levanto. Acomodas a todas menos a mí. Agárrate, que vienen curvas. Agárrate. Yo no sé por qué, la verdad. Ya, ya, ya. ¡Ay, vale! ¿Con qué le estabas empujando? ¿Qué está mi madre mirando, hombre? Bueno, a ver, ¿qué vienes a contarnos, Virginia Casera, de Calahorra? Pues que es una pena que el veranito se acaba, que nos tenemos que ir a descansar. Sí. Y yo hoy he querido haceros una cosita un poco especial. Ah, muy bien. ¿Qué nos vas a hacer? Venga, sí, especial. Pues es un resumen del verano. Es un resumen del verano porque, claro, da pena, ¿no? Sí. ¿Con qué imágenes os habéis quedado vosotros en la retina? A ver, de las que yo os he traído de Marbella. Bueno, hombre, pues con tu gran amistad con Jesús Gil y Gil. Claro. Y con muchas más cosas. Pero vamos a ver lo que nos has traído. Venga. ¿Te apetece ya? ¿No quieres más? Pónmelo, pónmelo. Muy bien, pues adelante, prestad atención. Buenas tardes, señorita Virginia. Pase, por favor. El doctor la está esperando. Gracias. El doctor, por favor. La señorita Virginia está aquí. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te me da la salida? Pues he venido a darle porque desde hace unos meses, un par de meses más o menos, me encuentro muy rara. Por el día no tengo energía, estoy cansada. Y luego por la noche me recupero. No sé, a mí esto nunca me había pasado antes. ¿Desde cuándo estos síntomas? Yo diría que desde principios de julio o así, desde que llegué a Marbella. Será mejor que se tranquilice, siéntese y trate de recordar mejor. Sé que era principios de julio, hacía mucho calor, mucho calor. En el aeropuerto lo raro es que no había nadie. Ni coches, ni taxis, nada. ¿Nadie? Nadie. ¿Se acercó una limusina? Eh, se paró a mi altura. Cuando vi a aquella pareja es que me quedé como hipnotizada. ¿Qué pareja? No sé, una pareja y un cal se había visto. Eran raros, eran como de otra época, raros. ¿Te vienes a Marbella? ¿Qué atentó usted? Hombre, sí. Despacito y tranquila. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó después? Pues después ya todo sucedió muy rápido. No sé, yo subía al coche y de repente salimos chillando ruedas rapidísimo de allí. Era de noche y yo no me acuerdo. No lo sé, la verdad que no me acuerdo. ¿Y qué pasó cuando llegó usted a Marbella? Porque supongo que llegó usted a Marbella, ¿no? Claro, llegué a Marbella. De repente fue como si recuperara la conciencia en la puerta del Hotel Puente Romano, que era donde yo me alojaba. Entonces me registré en la recepción y ya está, subí a la habitación y me empecé a preparar, porque es que esa noche tenía que ir ya al concierto de Isabel Pantoja. El concierto estuvo muy bien, pero lo mejor yo creo que fue cuando sacó a su niña, Isabelita, que cantó con una gracia. Aunque parezca mentiga me pongo a la gran cancionada. Y esa noche yo, aunque me acosté tarde, pues lo cierto es que dormí bastante bien, pero al levantarme por la mañana ya estaba otra vez sin energía, floja. Aún así me tuve que levantar porque tenía que ir a una corrida de toros que había en Estepona. Ah, ¿sí? ¿Quién toreaba? Era José Ortega Cano, Francisco Rivera Ordoñez y Miguel Ángeles, un chico de Estepona. La corrida estuvo muy bien, pero yo también noté que me sentía mejor ya hacia el final. Y por el final ya salía encantada porque me brindaron flores desde el ruedo y todo. Y ya empecé a planificar el trabajo y ya lo que es todo por la noche. Y me imagino que muchas galas, porque claro, Marbella sin galas no puede ser. Creo que empezamos con la gala de la AAA por los animales abandonados, luego vino la de Concordia a favor de la lucha contra el SIDA, la gala del cáncer, de la esclerosis múltiple, la gala UNICEF por los niños del mundo, la gala Llanes. Bueno, es que hubo noches en las que me tuve casi que duplicar para llegar a tiempo para cubrir toda la información. Y la verdad que ha sido un verano de verdad agotador, ¿eh? Sí que lo es. ¿Algo más que reseñar? Pues sí, pues sí, una cosa que antes se me había olvidado de decir. Resulta que yo he notado que en situaciones de nerviosismo me entró un sofoco y siento un dolor en las encías, agudo, fuerte. El día que Málaga le dio el título de hijo previlecto a Antonio Banderas, ese día, por ejemplo, me pasó. Y también, después, en el concierto de Junio Iglesias, ese día también me sucedió. Y a mí esto no me había pasado nunca antes, se lo juro. Entiendo, espéreme un segundito, quiero. Señorita Virginia, por favor. Sí, sí, sí. ¿Puede venir un momento? Claro, claro. Bien, vamos a recapitular. ¿Estás segura que no recuerda nada del viaje de Málaga a Marbella? Hombre, es que no puedo recordar una cosa porque estaba muy cansada. Se había hecho de noche ya, me quedé dormida durante el viaje. Es que no recuerdo nada más, de verdad. Bueno, que te tranquila, yo sé lo que le está pasando. No es nada raro, aquí en Marbella estas cosas suceden, sobre todo, cuando se vive el ambiente... Nocturno, ¿verdad? Además, aquí se habrá dado cuenta que el tiempo no pasa para nadie. Todos nos conservamos al sitio bien. De la muestra. Yo no sé, ya estoy asustada, dígame cuál es el diagnóstico. Te has convertido en uno de los nuestros. ¿Qué te lo siento? Bueno. Hola. Hola. Pero... ¿Qué te podemos decir a esto? Te notamos muy distinta, efectivamente, ahora entiendo más cosas, porque desde que has vuelto de Marbella... ¿Eres la misma? No. ¿Eres la niña del exorcista? No. ¿Pero tú te encuentras bien, Virginia? Sí, tengo un poco de calor. ¿Y cuando vaya a sacar la horra así, qué? Supongo que seguiré siendo la misma, siempre. ¿Sí? Esperamos que vuelva a ser la misma. Nosotros tenemos que recuperarnos de este shock, nos vamos a publicidad y esperemos que cuando volvamos la cosa esté más tranquila. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No! ¡No!